¿Qué es el ministerio de Jesús? O sea, obediencia total. Me estaba acordando de una película que salió hace unos años, la cual de algunos de ustedes la vieron, se llamaba Forrest Gump, no sé si alguien legal que la vio. Y él dice, yo no sé por qué, era una persona con una especie de retraso, pero siempre hacía lo que le decían los demás. Entonces, cuando llegué al ejército, yo no sé si me acomodé de bien, porque el ejército, ¿qué es? Órdenes y obedezas, órdenes y obedezas. Y estaba acostumbrado a obedecer órdenes, pues le fue bien. Y yo estaba pensando, por ejemplo, ahorita, preguntarles a cada uno de ustedes, ¿a ti quién te gobierna? Porque si somos sinceros, la mayoría nos dejamos gobernos por nuestras emociones. Si te sientes bien, órale al tiro y lo que se pongan frente, pero si te sientes mal, no puede volar la música, ya estamos tristes, llorando. Te afecta lo que otros dicen de ti, cuando no debería de afectarte lo que otros dicen de ti. Creo que les hemos dicho que tu felicidad no puedes ponerla en manos de otros. Nadie tiene la capacidad, a veces ni nosotros mismos, menos los demás. A Jesús lo criticaron, lo torturaron, lo escupieron, lo hicieron de todo. ¿Y qué dijo? Padre, perdónanos porque no saben. No tienen idea de lo que están haciendo. No tienen idea de lo que están sembrando. Cada palabra que tú sueltas, es una siembra, ¿sabías? Por eso dice la Biblia que de cada palabra que tú sueltes, vas a dar cuenta. Ya lo tengo preparado para dar en el Congreso, pero lo voy a dar aquí. O sea, lo sentí muy fuerte. Por ejemplo, cuando... ¿Se acuerdan cuando Josué entra a tomar la tierra en posesión? Acaba con... ¿Cómo se llama? Con la primera ciudad, Jericó. Una ciudad grande, amurallada. Hicieron lo que Dios les dijo y les fue bien. La siguiente ciudad, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Era una ciudad pequeña. Se llamaba Jai. Y la Biblia, Josué, la menospreció. No, 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 dice. Esto... ¿Para qué molestamos al Señor para esto? No, no consultaron a Dios. Calcularon, no nos contamos, ni vayamos todos. Llevan a la tercera parte del ejército. ¿Cómo les fue? Salieron huyendo. Después tuvo que clamar a Dios. Oh, Señor, ¿qué pasó? ¿No que estabas con nosotros? Pues sí, pero ni siquiera me preguntaron. Y resulta que habían tomado un manto baritónico. O sea, habían desobedecido. Yo les di estas... Estas reglas y estas ordenanzas, las desobedecieron. ¿Se hubieran preguntado antes? De acuerdo, Dios les había dicho, les haganse el manto baritónico y después van por Jai. Luego, dice la Biblia, que hay unos, ¿cómo se llama? Emisarios de un pueblo, que llegan, los que ya leyeron la Biblia, dice que llegan vestidos con ropas viejas, que llevan unos hombres viejos, el pan ya duro, para ser como que vienen de muy lejos. Y les dice, no, queremos hacer pacto con ustedes. Dice, Josué, ¿cómo vamos a hacer pacto con ustedes? Si nos vamos a hacer donde aquí. No, pues venos. Salimos con la ropa nuevecita cuando salimos. El pan recién horneado y ven, duro. Y total, hacen una alianza con él, con ellos. O sea, hacer un pacto. ¿Cómo? Es un pacto verbal, ¿no? ¿Ok? Nos comprometemos a no atacarles. Ustedes, total, ustedes van a ser nuestros aguadores, ¿ok? Nuestros chalanes. Y total, llegan a un acuerdo verbal, que es un pacto. Yo les decía, muchas veces, no muchas veces, las palabras que tú dices, Dios las toma en cuenta. Ay, estaba bromeando. Dios las toma en cuenta. Los acuerdos que tú y yo tomemos, aunque no metamos a Dios, Dios los va a respetar. ¿Por qué? Tú tienes que dar cuenta de cada palabra que dijiste. Y entonces, este pueblo, hacen una alianza con ellos. Los gavaronitas se llamaban. Hacen un pacto con los gavaronitas. Ese pacto, años después, lo rompe Saúl. Bueno, Saúl, ya conocen los fe de Saúl. Saúl se muere. ¿Quién queda en el lugar? David. David queda como rey. Y de repente, viene una hombruna en la tierra. Y entonces, David consulta a Dios y le dice, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué hay? Tú has prometido estar con nosotros, has prometido prosperarnos, has prometido muchas cosas y esto no es parte de tu promesa. ¿Qué pasó? Entonces, Dios le dice, Saúl, rompió el pacto con los gavaronitas. Ve con ellos, ve con los gavaronitas, arréglate con ellos y ve qué quiere. Entonces, se presentan a los gavaronitas y les dice, Saúl rompió el pacto y yo estoy aquí para arreglar a lo que quieren. Y a los que ya leían, dicen, bueno, tenemos siete, siete hijos de Saúl y con eso estamos a mano. Pero a lo que voy es, hicieron un pacto sin tomar, si hubieran preguntado a Dios, pues Dios hubiera dado la indicación. Pero no preguntaron a Dios y ahí soltaron algo que Dios respetó. Rompen ese pacto entre hombres. No estamos hablando de que rompieron el pacto con Dios, rompieron un pacto entre hombres. Yo creo que por eso está la sociedad como está la sociedad el día de hoy. Hoy, este, quedamos, tomamos acuerdo entre nosotros y a veces ni firmamos ante notar y nos cumplimos. Se ha perdido el valor de la palabra. Se ha perdido desde el punto de vista humano porque Dios sigue respetando la palabra. Y de toda palabra que tú sueltes vas a dar cuenta. Por eso les digo que a veces soltamos palabras y lo dije por decir eso va a tener una consecuencia. Eso va a tener una consecuencia. A veces decimos no, ¿por qué me está pasando esto? Pues si ya se te olvidó lo que dijiste porque no le diste importancia a lo que dijiste. Hay un profeta en el Viejo Testamento estoy cambiando un poco el tema que traiga se llamaba Balam. ¿Sí se fue de Balam? Era un profeta de Dios. Cuando llega al pueblo de Israel se acerca a Balak que es un rey de otro pueblo y le dice yo sé que al que tú bendigas va a ser bendito y que al que tú maldigas va a ser maldito. O sea, yo sé que tienes el favor de Dios. ¿Y qué le dice? Pues déjame consultar a Dios. Y Dios le dice ese pueblo no puede ser maldito, es bendito. He dado la orden de bendecir y no serás revocada. Dile a Dios que es al lado Dios dio la orden de bendecir y me dice ahora no va a ser revocada. Te voy a decir algo. Hay gente que de repente me dice incluso cristianos no, yo creo que me están haciendo un trabajito, me están haciendo porque me está haciendo mal. Decía yo, no estoy ni... A mí la brujería eso se me resbala como el agua en la espalda de un pato. A mí no me llena porque tengo quien me proteja. Hay un vallado de ángeles alrededor mío. Entonces, nadie... ¿Qué fue eso? Estoy diciendo nadie te puede maldecir excepto... hazlo así. Tú eres el único. Si te está yendo bien es porque has hecho las cosas de manera correcta. Si te está yendo mal algo estás haciendo mal. Una vez me dice una persona que fulanito que mala suerte tiene. Todo le sale mal. La Biblia dice que la suerte la da Dios. O sea, significa que no existe. ¿Por qué le va mal siempre a fulanito? Porque siempre toma malas decisiones. y hay gente que de veras cada decisión que toma tú dices pues esta no piensa no ve las consecuencias de sus actos. Cada acción tiene una reacción de la misma fuerza en sentido contrario. Todo lo que tú hagas te va a regresar. Por eso inclusive Jesús dijo bendice a los que te maldicen. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en donde dice la Escritura que Jesús va con sus discípulos y en ese pueblo son rechazados y Juan viene enojado ¿no? Señor ora y que baje fuego del cielo y que los consuma. Cállate no tienes idea de lo que estás diciendo. el ejemplo de David cuando sale huyendo de Absalón y le sale a quien a maldecirlo y sale el escudero de David señor déjame chance y ahorita lo mato como un perro. dijo no yo quiero que Dios cambie esa maldición en bendición. Dice bendice y no maldigas. No puede salir por una misma abertura agua dulce y agua amarga. No puedes bendecir al Dios de los cielos y maldecir a tu hermano. se nos desconjunge el otro pero vamos a hacer así efectos especiales y entonces no puedes esperar que te vaya bien haciendo las cosas mal aunque seas cristiano. ¿Sí? Miren estamos hablando en la mañana con con Pati y ¿cómo ves la gente? Ah está enferma tiene algo y ¿qué te dicen? Hola por mí a mí no me interesa ir a buscar a Dios pero quiero que la bendición de Dios llegue a mí por ti ¿sí o no? Y entonces están esperando la bendición de Dios sin tener al Dios de la bendición lo repito están esperando la bendición de Dios sin tener al Dios de la bendición para tener la bendición de Dios primero tienes que tener al Dios de la bendición ¿sí? Y o sea y no es que no oro si yo con mucho gusto oro por ti pero si tú no abres tu corazón a Dios realmente los efectos de mi oración van a ser muy pobres en tu vida porque depende de ti no de mí hay gente que son ¿cómo les voy a decir este? se oye feo ya lo voy a decir como parásitos espirituales rémoras parásitos espirituales quieren vivir a costa de la bendición de almas tú mora por mí tú bendíceme tú dame alguien me dijo ustedes son cristianos están obligados a darnos así uno me dijo una persona si me dijo bueno si Dios me dice que sí sí porque a veces Dios te dice no no es ahí a veces Dios te dice voy a tratar con esa persona si tú le das estás estás estormando porque a veces te voy a decir pero a veces hay gente que necesita tocar fondo para voltear arriba en serio yo me acuerdo ustedes conocen a Martín Montenegro una vez estábamos platicando con él precisamente de un caso que teníamos en el día de alguien que caía y caía y caía y le decimos ¿qué hacemos para ayudar? ya no sabemos qué hacer y me dijo si no mientras sigan ayudando va a seguir igual igual porque hay un patrón de vida para cambiar el patrón de vida pues hay que cambiar las formas ¿sí? mientras tú le sigas dando proveyendo y dando pues ahí va a estar pero necesita entonces tocar ese fondo que no haya quien lo ayude para que entonces sí sienta él mismo la necesidad me acuerdo que nos dio un ejemplo bien fuerte dice no él trabaja mucho con drogarinos dice que un día llegó una una señora no que mi hijo que no sé qué cayó en la cárcel porque se metió en drogas y robó y total está en el bote y lo voy a sacar señora en cuanto usted lo saque va a ser lo mismo no ya me lo prometió me lo juró me encor señora en cuanto usted lo saque yo se lo aseguro no ya es la última ya me lo prometió y se lo sacó y en cuanto lo sacó se la robó a lo mismo a nosotros nos pasó un caso aquí en la iglesia cuando estábamos trayendo los robles también una persona igual llegó conmigo y me dice ay tengo ese problema mi hijo pues la verdad está metido en drogas la casa ya nos la vació y ya ni compró nada de que se lleve lo que quiera y ya nos vació pero ya no como ya no hay que robar una casa pues por otras casas y entonces lo agarraron y dice ¿cómo va y qué hago? dice te voy a dar un consejo muy duro y muy difícil déjalo ahí me dijo ¿por qué? no tienes dinero para sacarlo ¿verdad? no vas a vender tu carro vas a hipotecar la casa vas a conseguir un dinero que tú no tienes para sacarlo y en cuanto lo saques no lo va a valorar y va a hacer exactamente lo mismo vale en la congrega allá iba un abogado con nosotros que fue el que con el que se se estuvo echando la mano y el abogado habló conmigo y yo le dije al abogado desde el punto de vista espiritual es esto no me pidió la realidad que para que sacar bueno el cuate vendió su carro también para sacar lo sacó el mismo día que lo sacaron ese mismo día lo volvieron a dar y ya estaban las andadas otra vez entonces a veces queriendo ayudar terminamos perjudicando la predicación de la semana pasada estuvo muy buena hablando de las intenciones cada vez si mi intención es buena pero termino dandole la torre al mismo mundo porque no lo estoy haciendo con conocimiento de causa de realmente que es lo que se tiene por eso es importante obedecer ¿si? acontecerá que si escuchas atentamente mis palabras para guardarlas y ponerlas por obra entonces hasta entonces vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán pero queremos que las bendiciones de Dios nos alcancen siguiendo haciendo nuestra santa voluntad y no la voluntad de Dios por eso dice inclusive eso lo dice en el viejo testamento se complace tanto que va en los sacrificios como el que se haga su voluntad ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios así lo dice pero nosotros la verdad por cuanto no obedecía o decía la voz de Dios entonces por eso les decía Dios hay una palabra que les dice mucho Dios al pueblo duros de service cabezones no entienden que lo que estás lo que estás haciendo te va a dar mal alguien vio el meme que subí es que me dio me llamó mucho la atención que están es un dibujito donde están dos amigos comiendo en un McDonald's y le está platicando uno al otro no y las ratas se comen el veneno pensando que es comida y ellos alimentamos con puro veneno porque son puros químicos y a veces así somos nosotros te está haciendo daño y seguimos aferrados haciendo viviendo de la misma forma sabiendo que esa forma de vida nos está haciendo daño vamos vamos a hechos 2.43 a ver si alcanzo voy a empezar en el tema nada más sobre mesa nada más hechos 2.43 eso me llamó mucho la atención porque ¿cuántos quieren que dar la bendición de Dios en sus vidas? amén pero la Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo entonces también dice la Biblia que yo no puedo estar bien si mi hermano está mal y a veces nada más pensamos en nosotros lo que habló mi esposo la otra vez tú con que estés bien no ve primero por ti no si para que estemos si estamos bien todos voy a estar bien yo si no están bien los demás no voy a estar bien ok hechos 2.43 ya está fíjense empieza diciendo y sobrevino temor a toda persona obviamente está hablando de cuál temor temor a Dios ¿cuál es el principio de la sabiduría? el temor el temor de Dios entonces número uno temor a Dios ¿cuál fue la consecuencia del temor de Dios? muchas maravillas señales serán hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban peleándose y tenían cada quien lo suyo valiéndole lo de los demás ¿no dice así? yo tengo otra versión todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor como consecuencia añadía a la iglesia los que habían de ser salvos entonces vamos a desglosar esto vamos a ver así alcanzamos los ocho puntos primer punto sobrevino temor a toda persona segundo punto señales y maravillas eran hechas por los apóstoles tercer punto los que habían creído estaban juntos teniendo todo en común cuarto se sufrían las necesidades de la gente quinto perseveraban unánimes en el templo sexto comían juntos con alegría y sencillez de corazón siete alabando a Dios estaban bien con el pueblo lo que hablábamos también otra vez teniendo favor con los de afuera no nada más con los de adentro y ocho al final el Señor añade día a día a los que han de ser salvos ok Proverbios 1.7 ya lo comentamos el principio de la sabiduría es el el temor de Jehová eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros ¿se acuerdan? ¿cuál te comentamos el pasaje cuando Jesús les dice Padre perdónanos porque no saben lo que hacen y se me vino una imagen hay un festival gay en San Francisco ¿sabes cómo se caracteriza ese? hacen un un concurso de a ver quién es el Jesús más más este ¿cómo se llama? más común no sé cómo le llaman ellos y hacen unas blasfemias blasfemias es la palabra pero no saben lo que están haciendo porque todo esto les va se les va a regresar les va a carrear maldición a sus vidas o les está ¿sí? sí les está les está cargando o sea pero dice dice la línea que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra de lo contrario el pueblo el pueblo entonces todas estas cosas que está haciendo ese tipo de gente terminan contaminando no nada más a ellos sino a todo el pueblo y a la tierra la tierra también se contamina por ese tipo de actos y por ese tipo de cosas también termina contaminada Proverbios 2.5 Proverbios capítulo 2 verso 5 dice entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios no puede haber conocimiento de Dios sin temor sí porque que va a dar la sabiduría el temor trae el conocimiento y trae la sabiduría si alguien es sabio y no tiene temor de Dios se sabe en su propia opinión y esa sabiduría no es la que decide de lo alto sino animal y diabólica y podemos hablar aún dentro de la iglesia porque puede haber falta de temor de Dios dentro de alguien que se dice cristiano ¿no? Segundo de Corintios 7.1 Segundo de Corintios 7.1 Dice así que amados puesto que tenemos tantas promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios ¿qué es la santidad? aquí está apartémonos de toda contaminación de carne y de espíritu no estoy hablando de obras estamos hablando del Nuevo Testamento estamos hablando del Nuevo Pacto 2.1 de Corintios eso como resultado muestra el temor de Dios una gente que no se aparta para Dios es imposible que tenga temor de Dios lo puede decir pero no lo está viviendo van a terminar como Jesús dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos ¿dónde está tu corazón? porque donde está tu corazón está tu tesoro si dijo Jesús ¿dónde está tu corazón? en tu casa en tu carro en tus hijos ¿qué es idolatría? ¿dónde? idolatría es poner en primer lugar algo cualquier cosa antes que Dios ¿no? eso es idolatría y aún hay cristianos que hay idolatría hacia el papá la mamá la casa los hijos el coche el pastor no sé puede haber idolatría en muchos sentidos ¿ok? ahora cuando tú tienes estamos es poner en algo en primer lugar que a Dios la Biblia dice que amadas al Señor tu Dios sobre todas las cosas entonces si hay idolatría es que estás amando por encima de todas las cosas algo antes que a Dios si Dios está por encima de todas las cosas Dios es omnipotente omniprociente omnisciente Él tiene Él entonces toma el control de toda tu vida pero cuando tienes algo antes que a Dios aparte de que eso empieza a tomar el control de tu vida el diablo dice ya sé dónde pegarle ya sé dónde le duele ahí se va a ensañar el diablo en tus hijos en tus maridos en tu esposa en lo que hayas puesto antes que Dios iba a buscar quitártelo yo creo que por eso también Dios le pidió el hijo a Abraham al que ama al que ama entre los hijos entregan a misa ¿dónde el señor dime yo lo llevo a Ismael digo a Ismael espero a Ismael ¿sí? entregan a tu hijo a tu Isá ¿sí? al que amas ¿y qué hizo? pues entrego y que el hijo ¿por cuántas has hecho esto? tienes todo las puertas de tus enemigos las bendiciones inclusive la bendición de Abraham alcanzará todas las naciones hasta el día de hoy ¿por qué? porque tuvo temor Dios ¿por qué? porque puso a Dios primero y desgraciadamente ahorita hay muchas cosas más importantes inclusive cosas efímeras y pasajeras ¿qué es algo efímero y pasajero? algo efímero y pasajero una vez me dice muchacho ya me compré el último teléfono que tiene todo lo que y luego me dice yo creo que ya no va a salir nada más ya no va a salir ya con este me voy a quedar por favor ¿sí? y entonces estamos poniendo los ojos en algo efímero pasajero ¿sí? y hay gente que toda su energía y todos sus recursos se van en comprarse no sé el último teléfono el más importante y una vez que lo compran ya no están satisfechos porque ya ya en cuanto lo sacaron ya me acuerdo que yo antes de venir a Cristo pues siempre me gustó mucho la música y teníamos equipos de primeras de alta fidelidad y todo y me juntaba con gente igual y entonces me acuerdo que en aquel entonces salió una televisión de Sony esterefónica con su buffer y mi amigo se la compró no hizo no majo que era pero no era lo máximo en aquel y la compró y a los tres meses salió la mejorada estaba bien enojado no dejaron disfrutar las cosas la acabaron de comprar y ya sacaron pues así va a ser esto por eso tus ojos no deben estar puestos en estas cosas primeras y pasajeras aún las personas no se tienen a los pasajeros por eso tampoco debemos poner los ojos en las personas porque aparte las personas tenemos algo que se llama emociones y las emociones son una montaña rusa en un momento estás arriba y en otros estás abajo hombres y mujeres hombres y mujeres sí hombres y mujeres también mira yo soy este mi carácter era el 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 sanguíneo pero desde la otra en la izquierda el iba el influyente entonces una característica de mi carácter es que se deja llevar mucho por las emociones yo lo sé entonces de repente llega la gente una vez llega una persona y dice mira este libro buenísimo era cristiano un libro cristiano mira y lo empecé a leer y empecé a notar como mi fe empezó a bajar empezó a bajar yo dije qué necesidad si ya me conozco que necesito estar oyendo palabras de fe que necesito estar oyendo mensajes que que me motiven a estar en el propósito que Dios me dio qué necesidad tengo de estar oyendo cosas que me que no me están edificando que me restan en lugar de que me sumen entonces ¿sabes qué? porque a veces conoces que eres así y de todos modos estás oyendo o viendo cosas que sabes que te bajan la pila Dios si eres este ¿qué es? y influyente pero no te crees si eres sanguíneo y ya sabes que eres sanguíneo que ya sabes que que tú eres de los que se dejan ya muchas emociones pues trata de trabajar en eso en controlar tus emociones y en escuchar cosas que te ayuden a edificar como que te bajen ¿sí? yo me acuerdo no voy a decir nombres pero alguien de la iglesia un tiempo empezó a escuchar otras enseñanzas diferentes que llevaban un sentido diferente a lo que enseñamos aquí entonces ¿qué pasó? trajo confusión en sus vidas y me dijo usted está enseñando eso pero en internet el pastor fulano vengan está diciendo y todos con citas bíblicas también y tocó con base ¿a quién le hago caso? pues tú sabes la verdad ¿sabes qué pasó con esa persona? terminaron saliéndose de la congre y no me decían cómo acabó ¿sí? porque oyeron cosas que en lugar de edificarlos los destruían dice la Biblia que la palabra es una espada ¿de qué? de doble filo quiere decir que hay un filo correcto y un filo incorrecto ¿sí? la puedes usar para romper ataduras o la puedes usar para cortar cabezas porque se ha usado así a mí se las dejo de tareas bueno Efesios 5 5.21 vamos a hablar primero el temor de Dios es lo principal y va a traer todo lo demás a nuestras vidas Efesios 5.21 esta cita nos va a encantar y yo creo que van a brincar de gozo a la hora de escucharla sometanse unos a otros en el temor de Dios ¿qué hacemos con esta? ¿lo arrancamos de la Biblia? ¿alcochamos? ¿lo ponemos en amarillo para lo resaltar? tuvimos una reunión de pastores hace como 15 días y estaba yo platicando con ellos me tocó estar en el pulpito un ratito y les decía la Biblia dice que el que quiere ser mayor será el gato de todos los demás y los del cuentos dicen me hago porque a veces nada más queremos el hueso espiritual porque hay gente que así lo ve no como servicio sino como un hueso como están acostumbrados afuera por eso Jesús les dijo ustedes no son como los de afuera ustedes no tienen que ver las cosas como las de afuera los de afuera los gobernadores se enseñorean de los demás con ustedes no es así el que quiera ser mayor dice yo el Señor estoy aquí como el que sirve cuando quiso grabar los pies que dijo pero no como tú el Señor me lavaras los pies a mí no tú no me lavaras los pies jamás no te tengo que poner el ejemplo para que como yo hice ustedes también lo hagan entonces cuando hay ese temor de Dios cuando hay esa unidad en la iglesia porque el temor de Dios tiene que traer unidad no desunidad entre el temor de Dios ¿sabes qué va a ser? va a ser un servidor ¿qué es un servidor? separa lo que es de lo que no entonces Padre decía hay muchos que están entre nosotros que no son de nosotros ¿sí? entonces no no todo el que me dice Señor, Señor entrará y el corazón solo lo ve solo lo ve Dios y a nosotros si solo lo ve Dios yo no puedo juzgar porque si juzgo mi juicio va a ser desde una perspectiva meramente humana ¿cuántos jueces hay? uno un solo juez y qué pasa con aquel que tú quiso tomar el lugar de ese juez entonces cuando juzgas estás poniendo el lugar de Dios estás diciendo adiós hazte un arma que ahí te voy yo sé cómo están las cosas como cuando los que hemos tenido hay niños adolescentes que te dicen sí, ya sé ya sé cállese usted no sabe nada no usted no sí, ya sé ya sé nada no sabe nada ya si estamos con Dios sí, sí, ya sé yo sé no, no sabe piensen en su lugar estaba gratis Romanos 3, 9 3, 9 y 10 estaba gratis estaba veniendo el mensaje ¿qué pues? dice Pablo ¿somos nosotros mejores que ellos? en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado entonces por eso dice la Biblia que no hay diferencia entre uno y otro y verso 10 dice como está escrito no hay justo ni a uno ni a uno ni a uno ni a uno no hay quien entienda sí, yo sé yo entiendo no, no no digas que no hay quien entienda no hay quien busque a Dios algunos se desviaron ¿eso dice? todos ¿quiénes son todos? ¿aunas hicieron qué? inútiles ¿no dicen amén? no hay quien haga lo bueno ¿no hay? ni siquiera ¿somos mejores que nosotros? no por eso Jesús dijo perdóname porque no sabe no tiene ni idea de lo que están haciendo si alguien te agrede si alguien te ataca no tiene ni idea de lo que está haciendo porque está está sembrando para su propia vida maldición injusta él solo tú no tienes que hacer nada ¿sí? dice la Biblia no te vengas tú mismo mi es la amenaza yo la del pago dice el Señor entonces él se encarga de darle a cada quien porque si tú quieres darle al otro lo que crees que se merece entonces tú vas a recibir lo que a lo mejor no crees que te mereces pero sí te mereces ¿no? a mí se las dejo de tarea para que la piense ok punto 2 señales y maravillas eran hechos esto refleja la comunión con Dios ¿qué le dijo Nicodemo a Jesús? Señor nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él entonces el mover de Dios en la vida de una persona tiene que reflejar la relación con Dios no es que sea mejor que tú es que se ha metido más que tú con Dios eso sí es otra cosa ¿no? ya sabemos Marcos 16 y 17 y ese señal seguirán los que creen en mi nombre echarán fuera demonios echarán hablar nuevas lenguas y hablar manos sobre los enfermos y los enfermos sanan Lucas 10 y 19 dice aquí les doy poder y autoridad dice sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará ¿ok? punto 3 ¿qué es lo que dice el punto 3? dice los que habían creído estaban peleándose entre ellos viendo quién era el mejor quién iba quién iba a ser el mayor la mamá abogando por él mis hijitos uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda y bueno ¿no verdad? los que habían creído estaban juntos teniendo todo ¿te imaginas el nivel de intimidad con Dios para que nadie diga esto es mío si no es de aquel que tiene necesidad imagínate el nivel de intimidad y comunión de la gente para llegar a ese nivel ¿no vieron el no está como el de la coca si vieron el meme de la coca que le pone aquí la dejé y le pintó la rayita y le puso las flechitas o sea esto es mío y nadie lo agarra una vez un italiano allí con el pastor Alfonso cuando estábamos con él y ellos vivían en una comuna cristiana se me hizo raro porque digo en esta época pero vivían en una comuna cristiana y dice este que consiguió un pedazo de pastel y le puso como el de la coca esto es de hierro y hasta aquí está que llamaba ayer y al rato fui y lo quise agarrar y ya no estaba mi pedazo de pastel me dio una enojada empecé a ya enojarme con todos a despotrecar con todos y ya mi esposa me dice es que yo me lo comí y ya ya no dije nada ya no podía decir nada pero para llegar a vivir así se necesita un nivel de intimidad muy fuerte si no vamos a acabar matándonos imagínate que aquí que nosotros quisiéramos vivir así no acabamos el chongo si a veces así que nos vemos una vez a la semana o dos veces a la semana hay conflictos entre nosotros imagínate viviendo diario hasta hay un dicho ¿no? si quieres conocer Andrés ok los que habían creído estaban juntos se habían todos los cosas como usamos 133 1 ya se la saben y no mueren que hermoso que delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía eso es muy parecido dice muy similar al óleo de la emoción que está ramada sobre la cabeza de Aarón el sacerdote de cine por las vestiduras hasta el borde ¿sí? ahí se termina diciendo es donde había Dios bendición y vida eterna donde había Dios bendición y vida eterna están juntos mis hermanos en armonía tenemos que llegar yo sé que que nos ha sido difícil pero tenemos que llegar ¿sabes qué? ¿cuál es la manera de llegar a esos mureles? el que quiera venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz cada día no de vez en cuando cada día y sígame si mueres a ti mismo no te van a afectar lo que digan lo que ven como te vean que si me veo que si no me veo que si no te va a afectar porque ya estás muerto en Cristo con Cristo estoy justamente crucificado ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que vio en la carne lo vio en la fe del Hijo de Dios Romanos 15.5 Romanos 15.5 dice pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un qué un mismo sentir según Cristo Jesús esta debe ser nuestra oración Padre danos un mismo sentir en ti en ti en el segundo de Corintios 13.11 también dice seamos todos un mismo sentir y el Dios de paz estará con nosotros este primero de Pedro 3.8 y 9 también dice sean todos un mismo sentir compasivos amándose fraternalmente misericordiosos amigables sí siendo el mismo sentir amándonos fraternalmente fraternalmente ¿qué significa? hermanos como hermanos somos hermanos no por la sangre carnal sino por una sangre más poderosa que la sangre carnal la sangre de Cristo tenemos el ADN divino el ADN de Dios en nuestras vidas por eso decía Checo la vez pasada que él sentía a veces el apoyo de su familia espiritual más fuerte a veces inclusive que la familia carnal porque pesa más la sangre de Cristo que cualquier otro y es la familia que va a estar contigo y de tu familia carnal ¿quién sabes cuánto es el tema? ¿en serio? ¿no? no sabemos quiénes vayan a estar no, de hecho alguien decía cuando estemos allá nos vamos a llevar una sorpresota van a decir ¿cómo furano acá? y lo que vamos a pensar también van a decir ¿cómo? ¿tú? ¿aquí? ¿sí? ok, ya se está acabando el tiempo se suplían las necesidades de la gente esto se debe hacer por inteligencia si alguien tiene una necesidad pues podemos apoyarlo siempre y cuando no se convierte en un parásito también ¿no? ¿sí? 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 entonces hay que ver si realmente se le acabó la carreta la llevamos a sacarla pero quiere vivir en el lobo pues es otro rollo ¿ah? hay que aprender también a diferenciar y se prende las necesidades de todos el alma generosa será prosperada Mateo 25 cuarenta dice ¿en cuanto me hiciste uno de mis hermanos más pequeños? a mí me lo hiciste punto cinco perseveraban unánimes en el templo ¿qué quiere decir la palabra perseveraban? ¿de vez en cuando? ¿todo que siento? ¿si me siento bien? ¿si me animo? ¿está arriba? todo el tiempo ¿sabes que yo con mis pastores llegué a ir a la iglesia sintiéndome de la patada? o sea llegué arrastrándolas yo sabía que me sentía muy mal de que no tenía ganas de ir pero también sabía que hay una palabra ahí basta y sobra para levantarme ¿sí? eso depende ya también de ser inteligente si hice que mi ánimo está abajo no tengo ganas de ir no tengo ganas de ver a nadie a lo mejor también así hay veces que nuestro ánimo está así no tengo ganas de ver a nadie pero ahí va a haber una palabra ¿sí? que me va a sacar que me va a levantar y la palabra de Dios no regresa vacía en el 25 no dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre no me pongas nombres 6 comien juntos con alegría y sencillez de corazón comien juntos con alegría y sencillez de corazón acabo de una una predicación de un apóstol que vive en Estados Unidos pues es argentino y llegó a que una reunión de pastores nos decía dice la voluntad de Dios es que el reino de Dios se establezca en la tierra como está allá el reino de Dios es gobierno ¿sí o no? entonces Dios va a gobernar aquí en la tierra pero va a gobernar a través de sus embajadores ¿quiénes son sus embajadores? entonces no puede haber gobierno donde hay pleito en el mismo pueblo dice la Jesús decía que un pueblo dividido o un reino dividido no permanece entonces necesitamos vernos todos como iguales no importa si es ingeniero o es albañil ¿sí? no importa si es esto delante de Dios todos somos iguales valemos lo mismo en la sangre de Cristo entonces en la medida que nos veamos de hecho la Biblia dice vamos allá dice vea a los demás como superiores a ti mismo dicen romanos y en la medida que haya ese sentir en nosotros y podamos comer con sencillez diciendo no importa de qué cuna vengas eres tu sangre también un pillo de rojo como decía la canción ¿no? entonces te puedes sentar con fulano con el ganó pero hay gente que se siente ahí no me siento no hay sencillez entonces no podemos ver la unidad y no podemos ver la bendición de Dios descendiendo sobre nosotros punto 7 alabando a Dios estando bien con el pueblo el salmo 146 uno dice alabaré a Jehová en mi vida alabar a Dios no es cantar es una actitud del corazón de hecho ayer me gustó mucho lo que decía Letty decía les dijo el grupo ustedes no son un grupo versátil son adoradores están para ministrar la alabanza a Dios entonces eso tiene que ser una actitud del corazón no lo que cantas con tu boca porque mejor ya no la saben la estamos cantando pero no está saliendo realmente de donde debe de salir y el que ve el corazón es Dios mejor tú estás con los ojos cerrados y estás pensando en la carabina de agoteros y yo digo ay el hermano está bien metido solo Dios sabe si estás metido o no estás metido la verdad y tú estás ay a ver aquí lo he sacado dejé los frijoles en la obra también ¿no? ¿no les ha pasado? si se me hace que no cerré la puerta en la casa el voy les rendió y ya estás aquí no te vas a regresar pues confía en que Dios tiene cuidado y le para ahí por un angelote en la puerta porque no se metan dice según a Timoteo 2.14 recuerda esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras la cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes no contiendan porque es para perdición de los demás no vamos a pelear por conceptos mande algo a tropezar a los demás queridos ser sabios se hicieron necios dice la palabra punto 8 el último y el Señor añade día a día a los que al final vemos la gloria de Dios manifestándose y la gente llegando a los pies de Cristo sin que nadie los traiga Dios mismo trae a la gente por eso dice en el Salmo 177 si Jehová modifica la casa crece en vano como como la iglesia de Efeso de Efeso la iglesia de Efeso que le dice Dios reconozco tus buenas obras has trabajado como un chameador has demostrado quienes son apóstoles y quienes son quienes son pero tengo contra ti que te olvidaste del primer amor lo más importante lo demás es en vano Pablo decía si lo que haces no lo haces con amor de nada me sirve así es si lo que haces no lo haces con amor de nada te sirve puedes darle comer a los pobres puedes darle pero si no lo haces con amor de nada te sirve puedes hablar profecía tener la fe para mover los músculos si no hay amor de nada te sirve ahora lo que estábamos hablando precisamente en una reunión de pastores amor no es una cosa amor es una persona Dios es amor dice la Biblia si Dios está en tu vida el amor de Dios se tiene que manifestar si no se está manifestando tengo recluido a Dios en mi corazón no lo haces ahí pues gracias espero que sea algo para reflexionar y podamos corregir lo que tengamos que corregir porque todos tenemos áreas de mejora gracias gracias